Hola que tal mis queridos Valkys, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal, bienvenidos al recopilatorio de las mejores noticias del mundo de los videojuegos en este jueves 15 de agosto del 2024 y vamos a empezar con estos son los juegos que se sumarán a PS Plus en agosto pues los suscriptores de extra y premium o deluxe de PlayStation Plus podrán disfrutar de una nueva tanda de videojuegos a partir del próximo 20 de agosto los juegos en cuestión son The Witcher Wild Hunt, Wild Hearts Standard Edition, Cult of the Lamb, Ride 5, Watch Dogs 2, Sword Art Online Last Recollection, Naruto 2, Boruto, Shinobi Striker, Sword Art Online Alicization, Lycoris, Sword Art Online Fatal Bullet y Sword Art Online Hollow Realization ¿Qué tal? De ahí pasamos a gratis este Soul Like hecho en Brasil por una sola persona acaba de debutar y podrás jugarlo gratis sin costo alguno si un juego desarrollado en Brasil acaba de debutar y puedes conseguirlo gratis se trata de Frost Flame un Soul Like que fue desarrollado por una sola persona y que está ambientado en el Japón feudal el título debutó a finales de julio para PC y desde entonces ha recibido reseñas positivas por su potencial su creador conocido como Senkami decidió ofrecer su título sin costo alguno en Steam así que te dejo el link en el comentario destacado de este vídeo por si quieres añadirlo a tu colección de ahí pasamos a que Crash Bandicoot Insane Trilogy fue un éxito en Xbox Game Pass pues True Achievements reveló que la popularidad de la colección aumentó bastante tras su llegada al servicio esto al grado de superar títulos como Destiny 2, Apex Legends y Diablo 4 en el top de juegos más populares de Xbox Game Pass. El juego se coló en el top 40 de la lista y alcanzó el lugar número 11 se calcula que subió más de 180 posiciones en el top y se registró un aumento de 2.808% en su número de jugadores lo que representa una de las mejores cifras relacionadas con Xbox Game Pass. De ahí pasamos a que Switch 2 no llegará en el primer trimestre de 2025 revela fuente confiable ya que de acuerdo con información de Christopher Drink jefe de GameIndustry.biz Nintendo Switch 2 no saldrá al mercado en este año fiscal lo que significa que la consola no debutará en el primer trimestre de 2025 por lo que podría debutar en cualquier momento a partir de abril de el próximo año pero no antes. De ahí pasamos a que un streamer se pone como reto pasar 12 días sin dormir y YouTube y Twitch suspenden su retransmisión. El tipo en cuestión empezó a retransmitir su titánica labor por YouTube y Twitch con la ayuda de su hermano que realizaba labores de vigilancia y le tiraba cubos de agua si era necesario. Las plataformas conscientes de la peligrosidad de la acción cortaron la retransmisión y creo que YouTube hasta cerró su canal pero lamentablemente él no se dio por vencido pues trasladó su stream a la plataforma de rumble donde sigue o seguía sin pegar el ojo porque la neta no me puse a investigar pues si todavía estaba el stream pero gente neta no lo intenten en casa es muy peligroso y no saben los daños permanentes que pueden suceder a nivel orgánico y solo por quererte hacer viral haciendo mamadas. No lo hagan. De ahí pasamos a que un coleccionista consigue el récord Guinness al conectar 444 consolas y sistemas a una sola televisión. El orgulloso poseedor del récord es Ibrahim Al Nasser de Arabia Saudita que dio un paso más allá al ensamblar un complejo sistema para tener todas las consolas y sistemas accesibles en una sola pantalla juntando 30 switchers de cable RCA y otros 12 de HDMI y bueno también tuvo que crear un Excel para saber que tiene que conectar para dar salida a la imagen de la consola que quiere jugar y bueno fue una inversión de tiempo dinero y esfuerzo lo que le dio el récord Guinness a más dispositivos conectados a su vez en una sola televisión. ¿Qué tal? De ahí pasamos a que Until Dawn Remake confirma su fecha de lanzamiento y promete aumentar el nivel de terror pues PlayStation reveló los cambios que recibirá el remake de Until Dawn que ya tiene fecha para aterrizar en PlayStation 5 y PC. Ya que el otoño fue la estación elegida para que el remake llegue al mercado pues se confirmó que llegará el próximo 4 de octubre de este 2024. El título salta a Unreal Engine 5 para impulsar la calidad de modelados, animaciones, entornos y texturas. La iluminación se ha alterado para incorporar trazado de rayos, algo que impactará en el semblante de los materiales para crear una experiencia de terror más moderno y más atmosférico. ¿Qué tal? De ahí pasamos a que Sony registra en su base de datos la nueva versión nativa de Minecraft para PS5. Ya que la cuenta de Twitter PlayStation 6 se encarga de analizar las bases de datos internas de Sony y PlayStation Store para sacar a la luz detalles sin anunciar y en este caso descubrieron que se ha añadido un nuevo ID o identidad de PlayStation 5 para Minecraft. La versión Preview utiliza el mismo código de identidad que la de PlayStation 4 por lo que esto indica que en la madrugada del pasado 14 de agosto se ha registrado Minecraft para PS5 en los servidores de Sony. De ahí pasamos a que fue filtrada la fecha de lanzamiento de Dragon Age de Vilgard horas antes del estreno de su tráiler oficial. Pues BioWare tenía pensado anunciar la fecha de lanzamiento del título en un tráiler planeado para hoy 15 de agosto. Sin embargo la jugada no le salió tan bien como cabría esperar porque ya se sabe cuándo llegará al mercado. Porque a los desarrolladores de Mass Effect se les coló un video corto en YouTube que confirma que el título saldrá a la venta el próximo 31 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y ya por último nos vamos con que Kingdom Come Deliverance 2 revela su fecha de lanzamiento y con ella se confirma el retraso hasta 2025. Ya que uno de los RPGs más esperados de los próximos meses reveló su fecha de lanzamiento hoy tras la reunión de inversionistas de Embrace Group y la fecha desvelada en esta reunión es para el 11 de febrero de 2025 día en el cual el juego de War Horse llegará a PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y bueno mis queridos Valkys hasta aquí han sido todas las noticias por el día de hoy como siempre agradecerles a los miembros de mi Patreon a Eric y Felipe que gracias a ellos es que este contenido puede seguir adelante y si tú como ellos quieres aparecer en los videos y tener más beneficios que sepas que lo puedes hacer haciéndote miembro de mi Patreon tienes el link en la cajita de descripción de todos mis videos y bueno sin más ya saben dejen su like, suscríbanse si es que no lo han hecho ya saben que es totalmente gratis y si se suscriben van a tener muy pero que muy buena suerte nos vemos en un nuevo video o en un nuevo stream adiós